Chabeli, conocida por ser ex de Kiko Rivera, se ha presentado en Sálvame para cebar un poco más quién es esa chica misteriosa y famosa con quien Kiko habría tenido relaciones sexuales grabadas en vídeo. Los nombres relacionados acabaron por dar la pista a una chica cuyo nombre empieza por A. Tras mucho cebar, Amor Romera entró en directo supuestamente enfadada con Chabeli, por dar a entender que es ella. Y finalmente Chabeli que no quería quedar de mentirosa confirmó que su amiga Amor recibió una llamada de Kiko y se apartó para tenerla. Chabeli ahí en casa de Amor vio como su amiga se desnudaba para que Kiko la viese, una situación muy tensa que sale a la luz porque se supone que Amor es íntima amiga de Irene y Kiko. O todo es un montaje o Irene tiene una infidelidad más que sumar de Kiko a la gran lista que parece no acabar nunca. Dinos por aquí abajo qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.